Un hecho trágico se registró esta mañana en el campo de la feria que deja como resultado una persona de sexo masculino fallecida. Originario del sillón Yupiltepeque, el señor Jesús García de 56 años de edad, quien se dedicaba a la agricultura, el día de hoy en horas de la mañana se hizo acompañar de su familia para distraerse y poder disfrutar de las actividades de la feria. Sin embargo, por la imprudencia de algunos automovilistas que manejan a excesiva velocidad, esta persona antes mencionada perdió la vida. El señor Jesús García quedó bajo un camión, placas 955 BBB. Este vehículo pesado se dedicaba a transportar arena. Luego de este suceso se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público quienes de inmediato rescindieron el área y procedieron a recabar la mayor información para luego levantar el acta de rigor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.